Hay que sumarle a eso que el único partido en el año que ha perdido Cristal en el campeonato ha sido con la U. Y lo perdió bien. O sea, la U lo ganó con mucha claridad ese partido con el Monumental. Y lo último fue que la U, teniendo que ser el equipo apurado por ganar el partido, porque tiene un partido más, la misma cantidad de puntos, pero un partido más, el apuro desde la U, no mostró ese apuro en los últimos 20. Mostró ese apuro hasta que salió Quispe y después no. Después en realidad Cristal mejoró, lo emparejó y hasta te diría que lo superó ligeramente. Entonces, esa suma de factores, para mí, le jugaron en contra al espectáculo del partido. ¡Al ángulo! Cada momento que pasaba el partido, me iba... tenía la sensación creciente de que no iba a haber goles. ¿No te pasó lo mismo? Mirabas y, acá no va a haber goles, no va a haber goles, no va a haber goles. Cuando salió Quispe, listo, 0-0, dije. Diego me lo dijo antes del partido cuando le dije, quiero un partidazo, fuera de cámara, me dijo. Ni me da que va a ser 0-0. Minuto 25 de partido. Yo le decía, ojalá que no, mira. Mira, minuto 25 de partido, tú te dabas cuenta claramente que era difícil que haya un gol. Y fue una sensación, como digo, creciente, ¿no? Y hubo momentos en los que dije, no, ahora sí, definitivamente no va a haber. No va a haber. Fue un buen empate en el sentido de que fue justo, pero igual, o sea, yo quiero un partido, un cristalú, con mecha al final entre los técnicos, con goles, pues, ¿no? Dame algo. Ya pasa el estadio, ¿no? Ahora, no, es necesario las mechas de las que tú hablas, pero pasa, ¿no? No, pero ese tope de gallitos tuvo bonitos. No me voy a hacer el puritano, ay, qué barbaridad, que los técnicos... No, esas cosas pasan. Cuando vi eso, ¿no te divertiste? O vas a ponerte puritano de decir, no digo tú, no, ay, qué barbaridad, los técnicos, cómo se enfrentan. Le puso su condimento. Hay que educar a los niños. Le puso su condimento. Por favor. Hay que ser el ejemplo. El ejemplo de los niños, el ejemplo es tú, que eres el papá. Claro, los técnicos, como es fútbol y el clima está elevado, puede pasar eventualmente que haya... Aparte fue una mecheta medio respetuosa, ¿no? Se pusieron a la cara ahí nomás. Él pregunta y solito se responde, ¿no? No, puede estar saludándome. Pero hay un momento que a mí sí me pareció que el partido podía tener un gol, que fueron los primeros 20 del segundo tiempo. La U arrancó claramente mejor. Si hubo un momento donde un equipo fue superior al otro, fue ese. Después, al inicio un poquito mejor Cristal, lo empareja la U, mejora el equipo de la U. Pero el momento de mayor superioridad entre un equipo y otro fueron los primeros 20 del segundo tiempo. Ahí pensé, quizás aquí puede llegar un gol de la U. Me dio la impresión. Tampoco avasallando al rival ni generando 4 o 5. Pero el palo de Valera allí es un momento en que la U estaba jugando mejor. Y estaba más cerca del gol. A Cristal le costaba mucho sacar la pelota de atrás. Pretel ha amonestado. Ya no se la podía sacar a Quispe. Y se dan dos situaciones, ¿no? Creo que, Thiago, de eso hemos hablado en lo previo. Seguramente vamos a hablar bastante más de qué tanto tiene sentido que Cristal plantee un partido tan pensando en el rival y limitándose a sí mismo a partir de eso. Y después replantea sacando a Pretel, que estaba amonestado, metiendo el arcón, retrocediendo a Yoshi, que controló más el partido y después la salida de Quispe, que Fossati tiene el argumento justo, porque además es real, no lo inventa. A Quispe le dolió la barriga desde el primer tiempo. Después a Calambra. Y inicialmente un compañero pide el cambio, lo llama Calcaterra. Y cuando Quispe le dice, no, no, estoy para seguir, decide sacarlo igual. Y en ese momento es como que se acabó la U. Pocas veces he visto un efecto tan inmediato y probablemente ni siquiera culpa de Calcaterra, sino habla bien de lo mucho que estaba jugando Quispe, que estaba haciendo un partidazo. Y ahí le dolió la barriga, pero de la cólera, ¿no? Sí, salió con bastante bronca. También habla bien de él, de esa personalidad. Y eso es un poco lo que dijo el profe Fossati. Hubo dos condimentos que no le hicieron bien al partido, desde lo que esperamos todos, que sean goles y que hayan ocasiones y que haya un y y vuelta muy marcado. ¿Cuál? El primero, no decir la postura de Cristal, porque una cosa es la postura y otra cosa son las características de los jugadores. Yo no vi a Cristal con una postura defensiva. Lo que sí fue una decisión del técnico de incluir a dos futbolistas en el centro del campo, donde Cristal cocina las jugadas, que no tienen tanta organización de juego. Pretel y Sosa. O en todo caso no tienen la misma organización de los que suelen ser titulares. Ahí hubo un mensaje claramente defensivo de parte de Cristal. De me estoy preocupando mucho por lo que tú puedas hacer y priorizo neutralizarte. Eso fue un condimento. Hay que sumarle a eso que el único partido en el año que ha perdido Cristal en el campeonato ha sido con la U. Y lo perdió bien. O sea, la U lo ganó con mucha claridad ese partido con el Monumental. Y lo último fue que la U, teniendo que ser el equipo apurado por ganar el partido, porque tiene un partido más, la misma cantidad de puntos, pero un partido más, el apuro desde la U, no mostró ese apuro en los últimos 20. Mostró ese apuro hasta que salió Quispe y después no. Después en realidad Cristal mejoró, lo emparejó y hasta te diría que lo superó ligeramente. Entonces, esa suma de factores para mí le jugaron en contra al espectáculo del partido. Un detalle sobre Cristal, porque si comparamos el fixture de Cristal, estamos ahora en un momento donde se compara mucho el fixture, ¿no? Falta poco, quién tiene un fixture más difícil. El fixture de Cristal y la U son muy parecidos. El partido que le faltaría a Cristal no es un partido sencillo si lo comparas con el fixture de la U. Es un partido en Cusco. Ese es el partido pendiente de Cristal. Posiblemente Alianza es quien tiene el fixture más complicado, más complejo. Para mí, estando todos relativamente parejos, porque no hay una gran diferencia entre un fixture y otro. Porque se va de visita a la altura. Y porque los dos partidos, de su partido de local, tienen a dos rivales muy difíciles. De local. Melgar y ADT. ¿Quién? Alianza. ¿Y a quién le toca todavía contra Vallejo? A los dos. A Cristal de la U. Por eso. De hecho, este jueves a las 8 de la noche, va a visitar Cristal Trujillo, con un Vallejo que ha renacido con Mosquera. Porque venía tambaleante. Primer partido, 5-0 a Drago. Segundo partido, 3-0 a Muni de visita. Yo, si te digo que un equipo hoy día le puede hacer o desarmar la diferencia a Cristal, es el Vallejo de Mosquera. Puede ser. Porque Mosquera le toma la mano rápido a los equipos y mira, ganó 5-0, 3-0, ¿qué te parece? En Trujillo se van a jugar muchas cosas, porque va ahora, el jueves va a Cristal, el domingo va a alianza a jugar con Manucci, que es un equipo muy irregular, que de hecho le ha ganado a la U y Cristal tampoco le ganó en Trujillo, y de hecho Cristal acá le ganó en el último minuto, o sea, te puede complicar la vida a Manucci. Es impredecible. Es impredecible con qué Manucci te hacen gozar. Y la siguiente semana va a la U a jugar con Vallejo. Y les decía en la previa que quería ver el rendimiento de Brenner. Le está costando. Le está costando. Y Rivero se lo comió porque lo alejó, lo hizo jugar muy bien. Pero digamos, Brenner empezó medio dubitativo, no te hablo bien en este partido, sino en general, y después fue subiendo, subiendo, hacía goles, hacía goles, y de repente, bueno, obviamente se lesiona. Es el típico jugador que volver de una lesión así le va a costar. Porque se puso bien físicamente. Yo no quitaría el análisis que Cristal le pasó, le faltó peso ofensivo. Porque también se habla de que Grimaldo pudo terminar mejor algunas jugadas. Quien cerraba el triángulo era Sosa. Otras veces puede ser Alarcón, que es más ofensivo. Normalmente, Jotun juega más libre y hay un extremo por izquierda que también es ofensivo. Entonces, el análisis de Brenner, el análisis de Grimaldo, tiene que ver también con las características de los volantes de Cristal. Jotun juega.